Con más de 30 equipos en acción se desarrolla este torneo de fútbol abierto que atrae lo mejor del talento local en una competencia en la que todos los clubes quieren ser protagonistas para llevarse el título en este tradicional certamen. Estamos reanudando y este torneo comenzó en diciembre, alcanzamos a jugar tres fechas y de ahí lo reanudamos ahorita en enero y estamos en eso, ya llevamos tres fechas de la reanudación, o sea, lo volvimos a reiniciar. Pues sí, esto aquí es tradicional, este campeonato es aquí del barrio y tradicional en cuanto a la gente por aquí viene a recrearse acá y todo y es como un espacio, algo de esparcimiento y se le hace la invitación por acá a la gente que siempre le ha hecho la invitación que vengan a recrearse acá a la cancha de aguas claras, aquí hay buen fútbol, buenos jugadores, aquí vienen los mejores jugadores de Barranca, de alrededor de como Llanito, Yondó, San Miguel del Tigre, todos estos equipos vienen acá a participar. El organizador destaca además los equipos que han logrado mantener una regularidad en lo que va del torneo que se desarrolla en el barrio Aguas Claras. Bueno, sí, por ahorita, por ahorita tenemos más o menos como unos 38 equipos y de ahí, de ahí pues los que van liderando en el grupo A es Orsa ahorita que cogió la punta y Orsa o Marrueda. Y tenemos a San Miguel del Tigre, que va de segundo, que es el equipo que es de allá del pueblo, San Miguel. Tenemos de tercero Tigres de Arenal, Las Américas, cuarto, quinto Chicó, sexto Cardales Club y los séptimos Los Lagos. Cada fin de semana rueda el balón en esta cancha de fútbol ubicada en el barrio Aguas Claras y a la que cada vez más llegan más seguidores del Deporte Rey en la ciudad.